Vamos a hablar de Navidad. Nuestra primera Navidad en los Estados Unidos. La primera Navidad, me acuerdo que teníamos que buscar ropa. El mío lo compré en mi traje. Un huevito de Walmart. Dice Jesús, yo me miraba olito. Él lo te dieron aquí cuando llegaste, es tu primera Navidad. Ropa, yo solamente. Era un suetercito azul y un pantalón azul, pero era como con... Ah, como terciopelo. Como terciopelo, pero no terciopelo, pero como si estuviera volteado. De esto que tiene como peluche por arriba. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Me encantaba. ¿De la última? Me acuerdo de un perfume que me regaló Cristina, un chiquito, un My Way se llama. ¿Cuál es tu primer regalo? Yo me acuerdo que Lucía me regaló unos zapatos que eran New Balance. Están muy de moda. Están muy de moda. Todos los iban a la escuela con esos zapatos. Me gustaba que me mandaran las tarjetitas. Estás evadiendo, estás evadiendo la pregunta. Eso es México, te las imaginabas. Porque a veces te mandaban casitas diferentes. Míralo, está brillando. Tus ojos brillan. Y a veces a otra persona que le... Estaba más bonita su tarjeta que la tuya. Estaba más bonita su tarjeta que la tuya. Sí, yo cambiamos. Guau.